Hola, hoy les presento este periquito, el periquito australiano. Es un ave por lo regular de jaula. Es muy popular por sus vivos colores, como se dan cuenta que hay uno azul y uno verdecito. Es muy común su uso como mascotas. En su naturaleza, estas aves son las que tienen mayor población en Australia. Y esto es porque es muy fácil su reproducción. También, imagínense, empiezan a reproducirse a partir de sus 60 días de vida. Las hembras ponen de 5 a 6 huevos en promedio. Y estos animalitos son súper adaptables. Aunque ellos habitan en Australia, ya los conocemos en todo el mundo. Parte de hermosos animalitos son los mejores amiguitos, después de los perritos. Si tú tienes periquitos, compárteme tu experiencia. Yo les cuento que mis periquitos están próximos a ser papás. Cuando tengan sus bebecitos, se los comparto. Hola, pepito. Hola. Esperemos que salgan así de bonitos. Vean sus colores, sus plumitas. Hola, pepito. La verdad, iluminan el paisaje. Les dejo estas imágenes. Les mando muchos saludos. Hola. 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 Hola.